Manda Arteaga No te quiero mi vida, quien te echó esa mentira, pa' acabar nuestro amor Si alguien me escuchó, que tengo otra en mi vida, no lo niego querida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir, el día que tu te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad, que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Nevis Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir, el día que tu te quieras marchar Bellín, Manolo y Cristi, los amores de Chichito Sabiendo Ti Le pido a mi Dios que me cuide mi vida Pa' curar las heridas que mi amor te dejó Entiendo que yo te tengo resentida Compréndeme querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos, Nevis Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Que yo no puedo vivir sin ti ¿Por qué? ¿Por qué?